Buenas chicos, soy Foxmark y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale, como de costumbre. Tendríamos el pack de iris por 4,95. Batracio borboteante, 2000 pavetes. Aquí tenemos sus cuatro estilos seleccionables. La mochilica. Goldie, botín y escopetón. Que bueno, que he dicho a alguien cariñosamente, también se le puede decir ahora, Goldie. Vaya chistaco, chistaco. Si no te gusta el chiste, déjalo en los comentarios si te ha gustado también. Oro doble, capítulo 2, temporada 2, 500 pavetes. Escalofrío. Espérate, creo que antes me he saltado alguno, pero ahora voy. Escalofrío y alas gélidas. 1500 pavetes. Esta skin está medio, medio guay. A ver esto. Vale, ya lo habíamos dicho. Ah, filo frígido. Después tenemos operaciones especiales snorquiales, 1200 pavetes. Esta está muy bien, esta skin. Y más para la temporada que viene con lo del agua. El que la tenga se apuntará a un punto. Camuflaje magma. 700 pavetes. El baile de pavoneo. Mirad cómo se pavonea Zoe. Artillera de bruto. 800 pavos. Ocupado. Un momento. Espérate que está haciendo una cosa. Ahora nos enseñará el gesto. No, 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 no puede. Está ocupado. Y abandono por rabia. Pero vaya shit. Vaya fucking shit. Ahí te quedas, hombre. Y sonríe después. Yo ya paso. Bueno chicos, recordad, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros. Pasaos por el canal a menudo. Si estáis viendo este vídeo, es un vídeo en bucle. En cuanto cierre el directo, a lo mejor empiezo otro en plan jugando con subs. No lo sabemos, pero si quieres saberlo, suscríbete. Y dale a la campanita para recibir todas las notificaciones de mi canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.